¡Uf! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cuándo fue allá? ¡Ah, sí! Ahí puede ser. Como allí hay vacas, obviamente. Cuando hay potrero se llena uno de... Ahí hay garrapatas, colgadillas, montoncillas, etc. Más les que molestan cuando les ven. ¡Mire! Y una pregunta. ¿Este se va a llevar todo esto, todo esto? Esa es mi idea, jalar poco a poco las cosas. Pero yo no me las puedo llevar, si por eso venía. Sí, obviamente. Pero a ver que se viene por el monte, si ya viene por las calles. ¡Ay! Ya no tenemos dinero para pagar carros. ¿Puedes haber ido así por... ¿Qué? La próxima, pues se va a dar para que lleve algo. Sí, este... Si quiere yo le iba a ordenar las cosas. ¡Ay, veis! Le pago un poco. Nos vamos a ordenar las cosas. ¿Y por qué? A ver, vamos a dejarle la ropa, digamos. ¿Dejarle la ropa? Sí, la ropa y alguna otra cosa que me quepan ahí personal es miya. ¡Va! Ajá, si quiere es famoso. ¡Vamos! Vamos entonces, pues... Si no es que se llega a lanzar. Ahora se va a lanzar. ¡Vamos a lanzar! ¡Vamos! 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 Ya vengo a traer la ropa, señor. Mira que ya dejaron preparado allá. Dejan todo borrado. Sí, llevo... No, no, no. Un poquito así. Y si le llevo así, un like. ¡Ah! Y más cortita. Porque yo tengo... Hay dos. Hay dos, verdad. Ah, no. ¿La otra avenida me voy a llevar uno? Sí, porque a mí le voy a llevar dos. Ah, sí. Me voy a llevar uno porque para que... Quede más caro. Ay, bueno. Hasta cero la caminada y para allá. La bolsa de atrás, vamos a ver si... Ahí... Sí, igual... El documento mejor. Mire, no se va a llevar unas... Dos días para que... Que se vuelva. ¿Crees que es más fácil? Sí, es que hay bastante. Y además no hay nada. Ah, pues bien, me voy a... Esto es todo aquí. ¿Dónde tengo la... ¿Solo? Sí, yo lo hago. Ay, te crees que es fácil. Oye, buena nájera a veces para mí. Qué fácil, no crees que me va a ir ahí para allá. Ya sé qué. Entonces me voy a ir yendo porque la verdad, este... Ya se me va a hacer un poco tarde. Ya se me va a hacer un poco tarde. No es que... Que él tenga hambre y todo eso. Bueno. ¿Cómo le va a hacer? Ah, ya. ¿Cómo le ayuda? ¿Cómo le ayuda? No, está bueno. Yo me voy a ir poco. Creo que también terminaron los niños antes. Poco a poco. Me voy a ir despacio. Vaya, pues hija. Mira a los niños ahí también. Dile que no lo mereció de ellos. No lo han hecho. Nada, desde aquí. Sí, como digo vos, has tenido aquí. Sí, me iba a cortar. Pero bueno. Poquito a poco te vamos a pedir los pasos. Yo estoy cansando. No te voy a parar de la vacía. De la vacía. He quedado aquí, ¿está bien? Me quedo con el clima porque. Está bien. El sol. Me ascanza aún. Ahí vamos. Poco a poco. No te pasa casi uno. No te pasa casi uno. Porque uno va despacio. Va bien seguido. Va viendo los motreros. Y aquí uno. no le trae bastante porque el sol a su poca ya ve como esta de opaco se siente que está algo fresco no, el sol es fresco pero el sol le ha ido bastante bueno a los pasos se ven haciendo caminos vamos a ver si en el barra de almuerzo y barra de almuerzo y barra de almuerzo ya empacha uno y al ultimo un poco poco un poco de pelar del sol de gel me va a trabajar todo uno lo hace por amor aunque ame a uno de mi, te dijo, tal vez no, vamos a encontrar a Carmelo y mire, por aquí lo encontramos deseando no encontrarlo, eso es cierto me cae mal usted Carmelo y como piensas que por mi? eso nunca lo diga porque cada quien tiene sus pensamientos, Carmelo si, pero... entonces, ya le damos la palabra si, si quieras la ultima vez que usted es fina, bonita, preciosa, a lo ultimo la palabra me encanta, que me la diga dar con usted si, yo diría que platicara no, yo creo que no tenemos nada que platicar, Carmelo ya estoy haciendo mi vida, no me gusta que usted me esté molestando siempre, Carmelo estoy deseando, venido, que no va a encontrarme, mire pero mire, quien se encontreó, me va a estar encontrando casi a diario si, pero que le cuesta pasar de largo, pues Carmelo, y no molestarme pero como acuérdese, que vaya por lo que ha pasado antes, como me voy a pasar? ay, y volvemos a lo de antes, Carmelo si lo de antes, mire, déjelo enterrado, Carmelo pero mire, yo como no le voy a pasar? pongamos que pase ahí, verdad? y todos los pases la verdad que si, y el congreso se lo agradecería mucho, Carmelo que no me dirija la palabra porque dice que a mi me gusta su amistad ay, carmelo y entonces dice que por eso yo quisiera ver que enojo de parte de usted no lo creo, que venga entre nosotros donde quiera que los encontremos, los encontremos así, verdad? usted también dijo, yo Carmelo ya no lo veo jamás y como lo cual me está viendo mala suerte, si, Carmelo y entonces dice que yo quiera que... viente de la silla no, aquí estoy bien Carmelo, aquí estoy bien porque yo dije que... como le repito, usted es bonita, bonita pero yo quisiera, verdad? le dije, disculpa de parte de usted no lo creo, que deja disculpa, venga sincera porque dice que... su amistad me gusta pero yo no quiero su amistad, Carmelo y por qué? porque no quiero nada de usted ni siquiera dirigirle la palabra porque recuerde usted que con amistad uno haya gente diferente depende, Carmelo, ahí va depende de las amistades pero yo como usted no deseo tener amistad después de todos los problemas que me ha causado la vida inútil que me ha dado, no, Carmelo quiero que... pues sí, que me perdone por lo que haya pasado o lo haya pasado mal o... también me haya sobrepasado alguna palabra y esta manito ya se quedó oculta ya está... Mencho ven 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 que se lula y Menchito no le amaja yo sé, yo sé que si se lula juntos van a terminar si este darwin no le pone la fila le vas a poner el patate, Mencho, nuevamente y lo puede brillar, tío de lula que hacen? la vamos a ver la vamos a ver pero no lo vi se comprió no ah, pues no lo vi el viaje no 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 sino Música Música y usted me ha hecho tanto daño a mí carmel lo entiendan recapacítese un hombre ya adulto cómo va a creer que yo voy a aceptar su amistad si usted ha sido el hombre que me ha hecho tanto daño en la vida el hombre que me ha hecho sufrir más tomelo así pero yo lo tomo bien entonces a usted le encanta hacerle daño a las mujeres no y por ahora le pido disculpas y que me perdone porque yo aquí nos estamos hablando de nuestra rata esperan sinvergüenza y dicen que yo los buenos días o buenas tardes no sé la hora que lo encontremos yo amo a Darwin y no quiero que Darwin se siente incómodo hablándole a usted yo sé pero si quiera los buenos días o buenas tardes no sé la hora que nos encuentre dígame que si usted se acompaña de vuelta y como que cara delante de su mujer buenos días sabiendo que usted ha sido el hombre que me ha hecho tanto daño pero recuérdese que la amistad es tan bonita eso lo dice solamente usted carmelo que es el hombre más sinvergüenza del mundo uno hay que tener amistades depende de las amistades obvio que yo tengo mis amigos pero yo sé escoger mis amistades carmelo pero recuerden que quiero tener su amistad pero yo no carmelo yo no porque mire teniendo amistades juntos está más ambiental vuelvo a lo mismo carmelo recapacite mis amistades yo las sé escoger como voy a poder estar de amiga con usted si usted ha sido el peor hombre de la vida que me ha tocado no creo que yo voy a tener la cara de estarlo viendo no creo que yo voy a tener la cara de estarlo viendo y se viendo que hacer dinero ha sido un hombre que de verdad pues yo no entiendo usted aquí ha sido un hombre que les destruye la vida la hace infelices y que se oye mejor y que se oye mejor ya yo quisiera que quedarnos de amigos ajá y que se me gusta y hagamos contigo la música carmelo que fácil se le hace le está proponiendo amistad pero como yoga yo puedo decir que se le estaba declarando se le estaba declarando y deseaba no encontrarlo ah o sea que ella no lo cree le pedí a dios que no se pueda jugar en mi camino y hay un garrapatero si yo supiera que con decirle si si yo supiera que con decirle si usted no me volviera a cruzar en mi camino y no me dijera que si cuando me viera que esta no se que me da verlo porque el dolor de estomago me da verlo pero miro no si me vaya que hiciera usted vaya si me viera pues mejor se retirara y se fuera por otro lado para dejarse de ser feliz esto volvemos a lo mismo que usted es cerco a morir pero si son los caminos caminos hay donde quiera lo que pasa es que usted usted carmelo siempre busca lo que a usted le beneficie usted no va viendo lo de las personas sino lo que a usted le contiene ella como no le va a beneficiar entonces controllers entonces respiértete carmelo respiértete de mí Déjenme ser feliz con Darcy. ¿Usted es un caso? No, usted es un caso perdido, Carmelo. Un caso que la verdad es que yo no lo sé. Y quizás le voy a dar a ti, se lo digo en su carro. Ustedes nunca vayan a volver ya. Así como la clase de hombre que no sé quién lo va a querer. ¿Quién va a querer estar con usted? Si yo le contara unas amistades de que usted me anda cruzando, hay que un hombre abusivo. ¿Pero cómo recuerde? Dios, que no está bien. Disculpándome. No, no, no. ¿Cómo voy a olvidar? Yo los tragos amargos que usted me hacía para dar. Yo no soy una mujer, jamás lo olvida. No sé. Ustedes porque son hombres. Todos los solucionan. Al mío, hago cuenta que no pasa. Que le quedo años bien. Yo me hago cargo de los errores. Entonces si se hace cargo, aléjese de mí. No, pero por eso me pidió discusa. Yo es de la burra. No. 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 Hay que solucionar el problema, pero podemos pegar uno cerca de ahí, como siempre, en las caras que están ahí, y en las mil, y en las mil, y en las mil, y en las mil.